¡Siguen otros cantantes! Me parece excelente que estén acá en la ciudad de Vicuña descubriendo nuevos talentos, la verdad que lo encontré una idea súper, súper buena y me sorprendí, ya llevamos la primera parte de la jornada y he visto talentos muy, muy buenos, de verdad, estoy impresionado de la calidad de artistas que tiene la ciudad de Vicuña, de verdad, la decisión va a ser muy difícil. Más que nervioso, contento por estar acá. Contento por estar acá. Solteros, absolutamente. En el avión de las ocho, voló la de los hoyitos. Algo de incentivar a nuestros niños. Sí, hay mucha gente que se ve que tiene mucho mérito, tiene muchas ganas y la perseverancia es la clave del éxito, como dicen. Yo también partí desde cero, partí participando en festivales, partí cantando en plazas, en las micro. Uno cuando quiere las cosas de verdad, hay que luchar de corazón y uno no se tiene nunca que rendir porque la perseverancia es ante todo. Y le digo a la gente, a esos que están recién empezando, que de verdad cuando uno menos lo espera la oportunidad llega y si llega, aprovechala. De parte de MV, esto recién comienza. Quiero mandar un saludo a Vicuña TV. Un besito muy grande para ustedes. Hola, mi nombre es Díaz Cortés, soy la Galeta de Zárabe. Me invitaron como jurado. Estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, un saludo para Vicuña TV. El día sábado sería la final, o se podría decir la gala final, donde se presentan 12 participantes. 6 participantes en lo que es la categoría sub-18 y 6 participantes en lo que es la categoría todo competidor.